Se perdió de tanto ir a buscar principios para un final que siempre supo y que esquivando la red, la espada y la pared, cambió su dios y fe por una inspiración las flores viven igual en el jardín o en el funeral Y en cada tormenta se esconde un viento frágil Se pierden gigantes buscando una oportunidad Desde un sueño todo se ve distinto y despertó En este mundo que se habla de cambiar se olvida por hablar y no quiso pensar en la resignación Las flores viven igual en el jardín o en el funeral Y en cada tormenta se esconde un viento frágil Se pierden gigantes buscando una oportunidad Memorias, historias no van tan lejos de aquí Las cosas no mueren, se esconden para siempre Y en cada tormenta se esconde un viento frágil Se pierden gigantes buscando una oportunidad Ya es lluvia de ayer sobre todo el hotel ¡Ah!